Oscar Blandón Delgado había sido capturado con la menor, quien es su sobrina, dentro de un bus intermunicipal a la altura del municipio de Tuluá, luego de que la madre de la menor había instaurado una denuncia ante la Fiscalía por el rapto de su pequeña este 31 de diciembre de 2016. El juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Tuluá legalizó la captura y aceptó la imputación de cargos de la Fiscalía 39 local como presunto autor del delito de secuestro simple agravado. El juzgado también impuso medidas de aseguramiento contra Blandón Delgado consistente en detención preventiva en Tramuros. El indiciado no aceptó los cargos. La denuncia de la madre se presentó luego de corroborar que su hija de nueve años había sido sacada de la casa sin el consentimiento de su padre o de ella misma. La denuncia sobre el hecho se puso en el municipio de Trujillo, donde reside la menor con su familia. La alerta se extendió por todo el departamento, lo que permitió que la Fiscalía y Policía Valle realizaran un plan candado que se extendió a todas las terminales de transporte de los municipios para impedir que la niña fuera sacada del departamento. La madre aseguró que la niña fue sacada de Trujillo sin consentimiento ni permiso de ella ni de su esposo y no entiende por qué apareció con su hermano en el interior de un bus intermunicipal.